saludos amigos cómo están son mis hermanos jorge luis aquí con el vídeo el cambio hoy tuvo que ser deprisa porque me fijé que el soporte de la pecera de 75 estaba en muy mal estado se estaba hundiendo en el soporte tiene la madera que va abajo que es la que más se mojó y uno de las maderas que va subiendo realmente se había inflado se había hundido con el peso y realmente no me quedó otro remedio que hacer el cambio no era el momento pero pero si es el momento porque no podía tomarme riesgo de que se caiga el tanque porque entonces hubiese perdido todo este cambio realmente siempre lo he dicho ha sido para mí una preocupación porque no estaba estaba pasando varias varias situaciones con los corales así que pues esperemos que nos vaya bastante bien pero sabemos que realmente podemos perder pieza en este cambio porque es otro cambio más y básicamente fue deprisa no me dio tiempo a por lo menos una o dos semanas más que que hubiese tenido disponible para hacer esto me hubiese ayudado la mayoría de los corales están aquí todavía hay unos corales que están que no están puestos otros están en los frac los demás están en la pecera de 55 abajo pues básicamente está corriendo pero todavía le falta organizar abajo realmente tuve que hacerlo así amigos porque si no si se me cae el tanque me explota el tanque realmente entonces es pérdida completo entonces no me quedó otro remedio aquí le enseño como va como quedó pude sacar los corales de abajo que estaban pegados aquí tengo varios corales más allá tengo la mayoría de los frac después les voy a contar con calma realmente todos los inconvenientes que tuve realmente no ha sido fácil pero no quedó otro remedio más amigos que que cambiarlo hoy y no arriesgarnos a que se nos caiga el tanque así que bueno así que está quedando el agua toda esta turbia como la pueden ver hay que darle hasta mañana a ver si ya aclara más y este quedó muy muy parecido pero cambié algunos corales de posición dividir las piedras en el medio hay más espacio a la parte de atrás también hay otro espacio el tanque es más ancho así se ve de frente vamos a ver después les cuento con mucha con calma de todos los detalles de todo lo que me ha pasado me ha pasado todo a la misma vez pero bueno tenemos fe de que vamos a seguir hacia adelante vamos a a volverlo a restaurar bien y que todo nos va a seguir saliendo bien algunas pérdidas de corales pues se pueden entender pero me parece que la mayoría puede seguir este sobreviviendo bien así que veremos de ahora en adelante como ellos reaccionan y espero que la mayoría como dije pueda sobrevivir y pueda este podemos seguir con estos corales voy a poner algunas piezas más que tengo pendientes pero voy a darle tiempo a que se limpie bien y todo lo demás para entonces pegarle algunos frac que tengo pendientes que quiero ponerle bueno amigos hasta la próxima los mantengo informados un abrazo bueno 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 Gracias.